Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Nuestra Hora con Leti desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración con Stance Wanamaker. Y bueno, pues como siempre les damos las gracias a nuestros patrocinadores, como lo es Barraganes 10 por esta hermosa decoración de nuestros estudios. Barraganes 10, experto en decoraciones interiores y exteriores. Gracias a Lailani Che Creations, a mi gran amiga Lailani Gómez y a Rosalinda Rico. Les mando un fuerte abrazo, un beso. Y bueno, pues después de saludarlos a todos ustedes, en este momento nos vamos con un video de la Expo 15 de Jenny's Fashion y del Mezquite Salón de Eventos que es del 2023. Nos fuimos a ver este, bueno pues a cubrir un poco este maravilloso evento y fue un gran éxito. Y después de esto nos vamos también con la visita de la abogada de inmigración con Stance Wanamaker. ¡Corre videos, mi querido ingeniero! Amigos, nos encontramos en el Mezquite Salón de Eventos con Jenny y también tenemos a... Emiliano Yrigoyen. Emiliano, ¿entonces son parientes ustedes? Es mi sobrino. Es mi sobrino. Jenny, platícanos de cómo te sentiste hoy en este día que de verdad fue un gran éxito, llegaron muchísimas familias. Ay, Leticia, pues muy emocionada y súper, súper contenta por los resultados. Yo no miré, pero dicen que nos llegó mucha gente porque yo siempre estoy vistiendo a las niñas, pero estaba llena la pista, qué bárbaro, estaba lleno, ya está lleno el salón todavía de mucha gente. Muchas gracias, Leticia, por tu apoyo. Y muchas gracias al Mezquite Salón de Eventos que año con año nos hace la invitación para venir con nuestra pasarela de vestidos de quinceañera. Y es la única Expo 15, cada año se lleva a cabo ayudando a, bueno, pues muchas quinceañeras próximas en este 2023 y en el 2024, porque ustedes son los únicos que tienen muchos patrocinadores y dan muchos premios, ¿verdad? Sí, hoy vinieron más de 35 patrocinadores y cada uno de ellos pues trajo un sorteo. Por eso estoy más que feliz y muy agradecida con todos ellos. A ver, Emiliano, ¿cuántos años tiene aquí el Mezquite también llevando a cabo este Expo 15? Bueno, yo vengo en representación del Salón del Mezquite que está desde el 2005 hasta la fecha y con la misma administración y en el mismo lugar, 7130 Nogales High Tucson. Bueno, pues así es amigos, recuerden que aquí en el Mezquite Jenny's Fashion tiene los hermosísimos vestidos de quinceañera. Ustedes pueden ordenarlos tanto en los catálogos. ¿Tienes unos catálogos ahorita que te llegaron nuevos? Sí, tenemos ahorita la colección nueva de las líneas que tenemos de quinceañeras y también tenemos muchos, muchos, muchos vestidos en existencia. Pueden venir, probárselos y apartar porque también hacemos plan de pagos. Bueno amigos, así es como estamos cubriendo los mejores eventos, los grandes eventos aquí en Tucson, Arizona, en su programa de Nuestra Hora con Leti. Y así es como continuamos con su programa de Nuestra Hora con Leti desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada experta en inmigración Constance Wanamaker. Y bueno, MyWise les da a los estudiantes la oportunidad de hacer lo que siempre han querido hacer en pista de carreras. Pueden obtener la mejor experiencia y la práctica que los preparará para su futuro. Y así tengo a Aldo que es estudiante y bueno, pues ahí estás en el Rillito Racetrack todos los fines de semana, ¿verdad? Sí, sí, todos los fines de semana, sábado y domingo con la gente y entre semana, miércoles y jueves, ayudo a preparar lo que vienen siendo las carreras para el fin de semana. Esto es lo que te iba a preguntar, como estudiante, ¿cuál es tu posición en el Rillito Racetrack? La mía personalmente como estudiante, entre semana, como hoy, miércoles y jueves, lo que a mí me toca hacer es esto, preparar las carreras para determinar qué caballos van a ir en qué carreras, con cuántos caballos y todo eso. Entonces yo ayudo con los entrenadores, decirles para dónde ir y todo eso. Y los sábados y domingos mi función en el hipódromo es dar las predicciones de qué caballos creo que van a ganar en televisión. Les doy un apunte de quién creo que van a ganar en español y en inglés. ¡Oh, wow! ¡Qué interesante! No se sabe cuánta gente está involucrada para llevar a cabo las carreras de caballos. Sí, somos demasiados. O sea, somos al menos 10 estudiantes, puede ser más, 15 y todos toman diferentes funciones. ¡Ay, qué belleza! Y bueno, pues, ¿qué es lo que les recomendarías a los jóvenes como tú sobre esta fundación del Rillito? Yo lo que les recomendaría es que si están interesados en alguna función de carreras de caballos, de carreras de veterinaria, de lo que sea, que tomen en cuenta la Universidad de Arizona, que yo estoy ahí por el programa del Race Track Industry Program, que viene siendo el programa de carreras de caballos. Y gracias a ellos que fue que nos contactaron con Mike Wise, que nos metió al hipódromo, al derrillito. Y gracias a ellos, si ellos tienen algún interés, no duden en buscar este programa y ser parte de él. Y porque van a tener muchas oportunidades. Y bueno, pues, ¿cuál es tu mayor satisfacción estar ahí? Mi satisfacción mayor es ayudar y estar ahí a la gente y decir todo en español. Me encanta ayudar mucho a la comunidad hispana y latina. Me encanta prácticamente lo que ellos me pidan en español. Yo les contesto. ¡Qué belleza! No, felicidades, felicidades. Yo estoy allí todos los fines de semana también, trabajando en el escenario como coordinadora de la música. Y hablando de la música, hoy domingo, no se pierdan, amigos, los invitamos. Que no se queden en casita, vengan a las carreras de caballos, porque vamos a tener al gran cantante acordeonista, que es Fito Gámez y su grupo Tarachi. Tarachi se llama, fíjate, porque es Fito Gámez, es del pueblo Tarachi. Entonces, allí los esperamos, amigos, porque es un ambiente muy familiar. Ya ves a Aldo que se pone todo mundo a bailar, los niños, la mamá, el papá, los jóvenes. Es un ambiente tan bello que no se deben de perder. Allá los esperamos esta tarde. Desde la una de la tarde empieza la acción allí con los caballos. Y bueno, pues se terminan estas carreras de caballos hasta el día 2 de... 2 de abril, correcto. 2 de abril. Muchísimas gracias, Aldo. Se nos ha terminado el tiempo, como es de costumbre. Pero así es como continuamos con más de su programa. Nuestra hora con Leti. Soy Chuyita, representante de Jafra. ¿Te gustaría emprender tu propio negocio? Únete a mi equipo y lograrás esto y más. Solo con invertir 200 dólares más impuestos, recibirás 732 dólares en productos y empezará tu éxito. Hola, bienvenidos a Leilani Sheer Creations, salón de belleza donde atendemos a damas, caballeros, niños. Hacemos cortes de pelo, rayitos, alto peinados para eventos especiales para quinceañeras y bodas. ¡Ahí los esperamos! Y aquí nos atienden como en familia, Leilani Sheer Creations. Visítenos en el 5337 al sur de la 12 Avenida. Llegó el momento de cambiar tu vida. Deja de estar sufriendo emocionalmente por culpa de tercera persona. Así que busca una forma de resolver tus problemas familiares y ven con José Candelo, como otros han tomado sus decisiones y han tenido buenos resultados. Así que te espero aquí con José Candelo. Si tú tienes problemas, José Candelo tiene muchas soluciones. Aparte, si tienes problemas de salud, ven y visita a Herbería San Miguel. No importa la enfermedad que tú tengas, ven y pregunta por el producto que tú necesites, que aquí estamos siempre para servirte, con los mejores servicios y a mejor precio. Y bueno amigos, continuamos desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada experta de inmigración, Constance Wanamaker. Y hablando de la abogada Constance Wanamaker, como siempre le damos la bienvenida aquí a sus estudios y tomando nuestro rico café. Abogada, bienvenida nuevamente a nuestra hora con Leti. Gracias, siempre es un placer estar aquí. Y bueno, pues como siempre hay muchas preguntas y usted siempre está ayudando a nuestra gente con tantos problemas que a veces se encuentran, pero hay la solución, hay la esperanza con usted. Y bueno, pues como dicen, CR Wanamaker las especializan en ayudar a los clientes en arreglar sus estatus migratorios sin salir del país. Eso es lo bonito de que usted tiene esa posibilidad de ayudar a nuestra gente. Sí, sin salir al país es muy importante porque yo sé que muchos tienen miedo de salir para una entrevista y si salen y le niegan, pues no van a poder regresar. Entonces es muy importante buscar soluciones para personas sin salir al país. Y fíjese que siempre hay ese miedo, por eso buscan esa solución y ese momento de no salir del país. Ajá, sí. Y bueno, pues hay muchas preguntas y ahí nuestra televidente nos dice, Abogada, mis jefes cada vez que me dan menos trabajo y no tengo cómo mantener y sacar a mi familia adelante. No me hacen el pago completo porque le quitan horas y no me permiten renunciar. ¿Tengo alguna esperanza? Sí, lamentablemente en los Estados Unidos trabajar como inmigrantes sin documentos es trabajar en situaciones, pues así, malas condiciones, ser a veces víctima de algún tipo de abuso laboral. Pero hay esperanza porque hay una visa disponible para personas que se encuentran en este tipo de situación. Se llama la visa T y la visa T es una buena visa. No importa cómo entraron en el país, si tienen una deportación, tampoco no importa. Van a poder conseguir un permiso de trabajo, un número de seguro social y con eso puede sacar licencia de manejar una visa. Por tres años, una estatua legal aquí, por tres años con su visa y después de los tres años pueden aplicar para la residencia. Y otra vez, no importa si entró sin visa. Bueno, pues esta es muy buena solución. Si usted se encuentra con este tipo de problema y usted quiere arreglar sus papeles para tener una mejor vida aquí en Estados Unidos, ya sabe, comuníquese con la abogada Constance Wanamaker que usted tiene la solución y como siempre en su eslogan y muy bonito que dice usted, si hay esperanza. Si hay esperanza. Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí en los estudios de Nuestra Hora con Letty en Estrella TV, nuestra nueva casita. Sí, siempre es un placer estar aquí contestando preguntas. Bueno, muchísimas gracias y continuamos con más en su programa de Nuestra Hora con Letty. Underground Custom, donde tenemos todo para tu carro y tu troca, para que se vea de otra dimensión. Es lo que necesita, rines y llantas y un levantamiento. Así serás la envidia de tus amigos. Si quieres tus rines en este momento, te los instalamos en el mismo día. Somos los únicos que tenemos una inmensa selección de más de mil rines. También contamos con sistema de alarma, con encendido, suspensiones, sistema de alineación, sistema de sonido y video. Pregunta por el paquete de rines y llantas. Underground Custom, donde tu carro y tu troca lucen nuevos. Hola, bienvenidos a María Bonita Mexican Kitchen. Los invitamos a disfrutar de nuestros auténticos platillos mexicanos. Yo vengo a María Bonita porque me encantan estas cajitas. Venimos desde San Diego a disfrutar la comida de María Bonita. Exquisita la comida como la de mi abuela. Yo vengo a María Bonita porque me encantan las enchiladas en mole. Yo vengo a María Bonita por los camarones culichi. Y siguiendo la tradición, con María Bonita Kitchen, vengo por mi plato favorito, que es la cabrilla del culichi, aquí en la For Law. Y bueno amigos, como siempre, la abogada CR Wanna Maker con muchísima información sobre inmigración. Y bueno, pues así es como continuamos desde los estudios de CR Wanna Maker, la abogada experta en inmigración, Constance Wanna Maker. Y en esta ocasión, como siempre, le doy la bienvenida a un gran amigo, a un gran señor que yo admiro muchísimo, de Fundación Musical Luis Córdoba. Y ahora pues traemos algo bonito porque vamos a empezar a presentar a cada integrante de los grupos que tienes tú, Luis, y bueno, en Fundación Musical. Y ahora en esta ocasión nos acompaña el pequeño que es integrante de los Morritos del Norte. Del Norte. Así es, y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y felicidades a los Morritos del Norte que siempre los presentamos ahí en los eventos. Y de verdad, ya todos unos profesionales, los felicito a ustedes como padres de mi ángel y de todos los integrantes, ¿verdad? Y bueno, pues empezamos contigo, Luis. ¿Cuántos años tiene Fundación Musical y cuánto tiempo tienen los Morritos del Norte ahí en tu escuela? Ya Fundación Musical, 7 años, bendito sea Dios. 7 años, 27 años, ya los Morritos, Ángel tiene con nosotros 5 años. 5 años. Ya a partir de los 5 años ya están dando frutos, ese es un trabajo muy, muy, muy largo. Y gracias, gracias a todos pues por apoyar a Fundación Musical y tanto como a los grupos de los Morritos del Norte y a los grupos que están en Fundación Musical. Oye, hablando de, bueno, de los grupos que tienes, ahorita pues están ya los niños, los jóvenes de vacaciones de verano. ¿Tienes algunos cupos ahí para los padres de familia que están interesados en inscribir a sus niños en la Escuela de Música? Tenemos para 10 cupos ahorita, ¿no? 10 cupos, no agarramos mucho para darles el tiempo a ellos, a los que van llegando. Tenemos 10 cupos ahorita en bajo, guitarra, acordeón, vocalización y batería. Ok, ahora nos vamos rapidito porque tenemos poco tiempo. Nancy, ¿cuándo descubriste que a Ángel le gustaba lo que es la música? Buenos días. Buenos días. Desde chiquito, Ángel, yo creo que cuando empezaba a caminar, agarraba guitarritas de plástico, nosotros le compramos acordeones chiquitas de plástico, siempre los rollos de papel de baño los acomodaba para tocar como batería. Siempre, siempre le ha gustado a él, desde que ha tenido entendimiento de la música, le ha gustado, le ha llamado mucho la atención a él. Qué belleza. Y bueno, pues, la última pregunta. Ángel, ¿cómo te sientes como siendo integrante de Los Morritos del Norte, mi amor? Yo me siento muy a gusto porque tocamos bien y me gusta el grupo para ir a como fiestas. Fiestas y eventos, ¿verdad, mi amor? Y también porque son buenos amigos. Todos son como hermanos ahí en el grupo. Bueno, pues, es lo bonito de todos ustedes, mis amores. Y pues, como siempre, se nos acaban los tres minutos rapidísimo. Bienvenidos, muchísimas gracias, felicidades. Y bueno, sigan apoyando a Ángel y a estos morritos del norte, señores. Y así es como continuamos, gracias a ustedes. Así es como continuamos en su programa de... Nuestra hora con Leti. Y continuamos desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada experta de inmigración, Constance Wanamaker. Y en esta ocasión ya la sentimos como persona, la cantante de casa de Estrella TV y de Nuestra Hora con Leti. Bienvenida, Lucy Coronado. Muchísimas gracias, Leti, por todo el apoyo y por invitarme. Y es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, ahora estás aquí con nosotros porque tienes a tu primer bebé, este disco. Platícame de tu experiencia. Y cuántas canciones vienen incluidas en este disco. Pues mira, es un sueño cumplido. Incluye 13 canciones. 13 canciones son covers, son... Este, que yo escogí. Ajá. Y pues, muy contenta y... Espero me apoyen con eso. Tengo CDs, tengo memorias. Ay, qué belleza. Por si quieren. Ajá. Ya saben. Y ahí estás en las redes sociales siempre. Sí, ahí estoy, como Lucy Coronado, cantante solista o Lucy Coronado también. Ok. En mi Facebook personal. ¿Qué te parece? Tenemos público, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Te dejo aquí para que nos cantes la canción favorita. Mi canción favorita. Una página más. Y bueno, pues, felicidades y... Muchas gracias, Leti. Vamos a darle un fuerte aplauso para que se anime a estar aquí en cámaras por primera vez cantando esta canción. Muchas gracias. Una página más. Una página más. Con mucho cariño, Leti, está incluida en el disco también. Gracias. Gracias. Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera ya más. Es la historia de siempre, un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no soltarla jamás. Chiquitita. 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 No, que no se puede, pues. Es la historia de siempre, un amor que se fue. Chiquitita. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, pues así continuamos. ¿Qué te parece? Sí, ya. Aquí te quedas conmigo. Continuamos con más de su programa, Nuestra Hora con Lati. Bienvenidos a Monsenmo en Janda, donde encuentras motocicletas de montañas para la gente atrevida y aventurera y las mini motos para los pequeños que les gusta la aventura al aire libre como a los grandes. En Monsenmo en Janda estamos encantados de ayudarte a encontrar los accesorios que buscas para ti y tu familia en nuestra tienda. Visítanos y pregunta por Esteban Alegría. Les atiende en español. Los aventureros saben de Monsenmo en Janda. Amigos, así es como continuamos desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de inmigración Constance Wanamaker. Y bueno, ya la tenemos aquí en casita también en Estrella TV Nuestra Hora con Leti, Andrea. Ella es nutrióloga. Y bueno, pues felicidades porque, oh my God, miren nomás, tenemos aquí a nuestra modelo Mónica. Bienvenida. No, muchas gracias. Primero que nada, pues este segmento es patrocinado por Desert Cactus Clean Solutions y revistaslo The Good Drip IV y Mexico 101 Catering. Ah, bueno, pues gracias a todos tus patrocinadores de este lindo segmento. A ver, ¿qué es lo que nos vas a mostrar ahora? Muy bien, pues el día de hoy les voy a mostrar lo que es la auriculoterapia. Es una terapia de la medicina china que se utiliza mediante ciertos puntos específicos en la oreja. Dentro de la oreja tenemos más de 120 puntos, o sea que son muchísimos puntos que podemos utilizar para mejorar nuestra salud. En mi caso, yo solo lo utilizo para lo que es el control del estrés, ansiedad, ansiedad por comer, que nos ayude a dormir mejor en las noches. Entonces, es algo que ayuda pues desde el inicio a poder mejorar todo lo que es muchas veces el cómo nos refugiamos en la comida por medio de estos padecimientos, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a aplicar aquí a esta hermosa modelo, vamos a aplicar lo que es la auriculoterapia. Se aplican agujas y balines. Las agujas están esterilizadas, se aplican en la oreja y se retiran al momento de que se termina la consulta. Después se complementa con lo que son los balines. Los balines son bolitas de acero inoxidable que ayudan mediante ciertos puntos específicos a seguir complementando lo que es la auriculoterapia. Ok, entonces voy a limpiar primero la oreja y ya después de ahí vamos a aplicar el tratamiento. Claro, claro. ¿Y no duele? Nada, nada. Sí, bueno. Cuando tú estés en una situación de estrés, sí puede generarse molestia porque estás liberando, o sea, te está ayudando a liberar. A ver, es un segundito. Sí, es importante saber, diría. Y bueno, pues, como dicen, para la salud y la belleza no importa que duele las agujitas. La belleza cuesta. La belleza cuesta. Si el bienestar puede costar también la molestia, pero vale la pena. Ajá. Vamos a limpiar los oídos, vamos a limpiar el otro lado también. Ajá. Esto ayuda a quitar, pues, exceso de grasita para que también las mismas bolitas se puedan pegar bien en la oreja. Ajá. Y bueno, pues, sí, ¿cuánto tiempo tiene Mónica poniéndose este tratamiento, vamos a decir? Tenemos aproximadamente, ¿qué serán? ¿Uno seis meses? Ajá. Seis meses. Ajá. Ok, ahí estoy aplicando una. Y me encantan los resultados porque no solo te da bienestar en tu salud, también te ayuda con bajar de peso. Me estoy juntando contigo así muy cerquitas por el micrófono. Para que utilices mi micrófono. Te amo, te amo de todas maneras. Yo les recomiendo este tratamiento que no es invasivo, es súper saludable y nos ayuda básicamente con nuestra salud, que es lo más importante. Así es, y como dices tú, Andrea, ayuda sobre el insomnio que está en común ahora con todo mundo. Definitivamente. Después del 2020, todo mundo sufre del insomnio. Yo, en lo personal, yo sufro de eso. Y qué pasa cuando tú tienes un insomnio, no rindes bien en tu día, las cosas no funcionan bien, y empiezas a generar ese estrés, esa ansiedad que te lleva como consecuencia pues a la alimentación, o sea, eso principalmente. Parece que tenemos nomás solamente un minuto más, entonces hay que ver al otro, al otro lado. Bueno, acá me tienen que poner también. También, también, no la queremos dejar. No la queremos dejar. Si gustas, voltea, mejor ahí, Andrea, para que te vea la cámara ahí en ese lado. Así. Ok, después de esto, de estas agujas que pones, son tres, ¿verdad? Son aproximadamente cuatro, pero va a depender de los padecimientos que tenemos. O sea, no se puede sobrecargar la oreja porque ahí ya no estaría funcionando el tratamiento. Entonces, se aplican, se retiran, y al momento de retirar es cuando nosotros liberamos todo lo que traemos, todas las cargas que a veces no nos ayudan a mejorar en ciertos ámbitos de nuestra vida. De nuestra vida. Ajá. Entonces, es una forma segura para contribuir a la pérdida de peso junto con la alimentación, que es algo pues seguro. Siempre para mí el perder peso va a ser lo menos importante porque se generan más beneficios al momento de cambiar nuestros hábitos. Parece que ya tenemos 30 segundos. Listo. Y ahora, después de esto, ya vienen los... Se retiran las agujitas. Se retiran las agujas. Ajá. Y ya, pues ya... ¿Cuánto tiempo debe de regresar la paciente a... Se aplican cada 14 días para que sea un tratamiento efectivo y que no vuelvas a caer otra vez a ansiedad, no ansiedad, no ansiedad, no ansiedad. Entonces, es algo seguro. Al insomnio también te ayuda. Sí, bueno, en este momento, pues nos vamos con los cumpleaños en nuestra hora con Leti. Gracias, Andrea. Gracias. Amigos, pues se nos ha terminado el tiempo en esta ocasión, pero no nos vamos antes de felicitar a todos los cumpleañeros que nos mandaron sus fotos a través de nuestras redes sociales, pero principalmente a este pequeño, mi César, felicidades, mi amor. Él está cumpliendo seis añitos. Y bueno, pues felicitamos a Mónica Valica. Ah, también a Andrea, Andrea, felicidades a Mati Encinas, a Esperanza, a Isela, a Juana Ramírez, a Andrea Morales y a Lupita Castellano, a Rosa Félix, a Patricia Bacon, a Carla Montaño y bueno, pues a mi hija Vanessa Barrera que se fue a Rino, Nevada. Le mando un fuerte abrazo, la amo con todo mi corazón y felicidades a todos mis cumpleañeros de marzo. Y así es como vamos a despedir nuestro programa de Nuestra Hora con Leti. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, regalen esa sonrisa que nada les cuesta. Y a bailar, a bailar, mi amor.